Buenos días padre, quiero confesarme, pero no recuerdo cómo. Secreto de Confesión arranca con una anécdota que es la del asesino profesional que en secreto de confesión le confiesa al cura que lo va a matar. Entonces como un thriller con inspiración de novela negra. Uno, pero no es un thriller común. Yo creo que es un thriller que tiene un peso muy grande en el mundo psicológico de los personajes. Y eso no es habitual para el cine latinoamericano. El secreto de confesión es sagrado. Como creador quiero poner algo en pantalla que quisiera ver de alguna manera. Por ahí es que nos fuimos buscando ese género porque es uno de mis géneros preferidos. O sea, hay algo de visión autoral también ahí de cómo se siente reinterpretado este género por un fan, básicamente. Yo pienso que evidentemente hay una propuesta de un director que sabía muy bien qué cosa quería hacer con su película. Y eso es muy difícil que un director joven tenga tan claro. Dice que el loro estaba... Entonces nos parecía como que hay que generar un producto audiovisual que podamos mostrar en los distintos mercados. Venezuela, Colombia, México. Y un poco por eso nos fuimos armando de un cast, Jorge Cao, Juan Pablo Rava, Marlon Moreno por Colombia. Yo hago el sacerdote que es el receptáculo de las confesiones. Lucha ese personaje todo el tiempo con el deber, con los dos deberes, deber con Dios y deber con la sociedad. Y se le sumaron actores de la talla de Luigi Chimana que es venezolano, que es un personaje increíble. Somos policías. Y en fin, pues el cast me siento muy honrado y muy agradecido de haber contado con tanta gente. Una cosa de destacar en la película, me parece que tiene una excelente fotografía. Estamos frente a un fotógrafo que sabe narrar cine contemporáneo. Juan Cajil, de Cali, es un fotógrafo que para mí, Criterio, es de los más importantes de la región. Chuy Lopera, paisa. Camilo Montilla, que hace el diseño sonido, de acá de Bogotá. Le dieron esa impronta, ¿no? De un estándar de calidad a la película, que es internacional. Provenir de Dios. Yo lo entiendo, padre. Porque tenemos que velar por un cine que quede en representación de lo que son nuestros países, de lo que es el pensamiento del hombre latinoamericano actual. Su justa medida no es para usted. Creo que fue un equipo de trabajo serio, de gente que ama hacer el cine y de gente que corre riesgos por hacer el cine. Y eso siempre lo voy a aplaudir también.